Música Aquí porque tenemos una persona apresada desde ayer, injustamente, ya que él iba a entrar a su propiedad y las personas vecinos que fue que le vendieron a su papá, le pusieron un candado para que él no entrara en forma de una emboscada. Cuando él llegó, ellos inmediatamente llamaron el 911 y supuestamente dijeron que el joven iba con un arma blanca y una pistola, eso es lo que tengo entendido aquí. Cuando él llegó aquí, tenía una cita, la cual ella no agotó el proceso, no se la mandó con algo así, no lo notificó sabiendo su domicilio y lo dejaron preso por ese motivo, para hoy presentarse a la 11 del mediodía al Palacio de Justicia. ¿Eso fue un gancho? Gorky Peralta, claro, claro, sí. Eso es algo ilógico porque si él tenía una cita, era para hoy, no debieron dejarlo preso. ¿Eso fue Gorky? Sí, él sufre de asma, ayer hubo que comprarle una bombita, la cual ahora se siente un poco aquejado de salud. Estoy esperando a ver si me dejan pasar a verlo porque a las de vamos para el Palacio. ¿Cómo se llama él? Gorky Peralta. ¿Por qué viene ese problema entre esa señora y ese hombre? Su papá le compró hace mucho tiempo una cuanta tarea de tierra a su esposo, a su exesposo que ya falleció, y hizo una finca, tiene ahí una villa, la cual el joven se dedica a darle mantenimiento a la piscina y al área verde y a los carros que están ahí. Tiene la llave de todo, pero ellos, hay 400 metros que no se lo han dado, le está reclamando, ya estaban en manos de abogado, y no le dejan pasar, no quieren darle el paso, como es debido, en Guista, en Honduras. ¿En esa compra, señora, firmaron todos los pacientes? Claro, hay un hijo de ellos, son dos hijos que tienen el señor, hay un hijo que está de acuerdo, el cual le pidió al papá del joven que lo demandara, que lo demande, porque él sabe que le corresponden 400 metros más y el acceso a la villa. Entonces, ¿el llamado que tú le pidió a la satoriedad? Que deben de tomar medidas con esos casos, porque no es posible que una persona, si no tiene un delito, que es evidente que no tiene delito, un muchacho que es muy respetuoso, lo hayan dejado aquí amanecer en esas condiciones, una persona enferma de asma. ¡Gracias!